Bismillahirrahmanirrahim El mensaje del Corán Se recomienda escuchar este audio para un mejor seguimiento con un libro del Corán a mano debido a la gran cantidad y extensión de sus notas Sura 38 Sad Período de Meca Este Sura, revelado relativamente temprano quizá hacia finales del año cuarto o principios del quinto de la misión del profeta está dedicado casi por entero al problema de la guía divina y de su rechazo por parte de aquellos que están hundidos en la soberbia y por tanto, profundamente equivocados Versículo 2 El único título, o mejor dicho, palabra clave asignado a este Sura desde los primeros tiempos es la letra S, Sad con la que se inicia el primer versículo Corán En el nombre de Dios el más misericordioso el dispensador de gracia Sad Nota Véase, apéndice 2 Corán Considera este Corán que contiene todo cuanto uno debiera tener presente Nota O también, dotado de eminencia Zamaxari Ya que el término Dikr Literalmente Amonestación Recordatorio Recordatorio O Recuerdo Tiene también la connotación de aquello que es recordado Renombre Fama Fama Y figuradamente Eminencia En cuanto a la traducción escogida por mí B.A.S. 2110 En donde la frase Fiji Dikrujum referida como en este caso al Corán ha sido traducida por que contiene todo aquello que debierais tener presente para alcanzar honor y felicidad Corán Pero no Los que se empeñan en negar la verdad están hundidos en la soberbia y por tanto profundamente equivocados Nota Se niegan a admitir el fenómeno de la revelación porque tal conocimiento implicaría aceptar la responsabilidad del hombre ante Dios Y esto es algo que no les permite su soberbia manifestada en su creencia arrogante en la autosuficiencia del hombre La misma idea está expresada en 1622 y de modo más general en 2.206 y también 96.67 Corán ¿Cuántas generaciones? Nota Es preciso destacar que el término Kam significa no sólo una generación sino también y muy a menudo es ese su sentido en el Corán Gentes pertenecientes a un periodo o entorno particulares Una civilización en el sentido histórico de esta palabra Corán Anteriores a ellos hemos destruido por este mismo pecado ¿Y cómo nos invocaban? ¿Y cómo nos invocaban cuando ya era demasiado tarde para escapar? Nota Literalmente cuando no había tiempo para escapar Corán Corán Y estas gentes se extrañan de que les llegue un advertidor de entre ellos y por eso los que niegan la verdad dicen Es un simple hechicero un mentiroso Nota Aunque este pasaje describa en primer lugar la actitud de los paganos de Curais hacia el profeta ilustra también la dificultad que la mayoría de la gente de todas las épocas tiene para reconocer que alguien de entre ellos un ser humano como ellos haya sido inspirado por Dios Corán ¿Pretende hacer que todas las deidades sean solo un Dios? Realmente es algo asombroso Nota Esta crítica una vez extraída de su contexto puramente histórico adquiere una significación intemporal y podría parafrasearse así ¿Pretende decir acaso que todas las cualidades y poderes creadores son patrimonio exclusivo de lo que él concibe como el único Dios? Una paráfrasis que ilustra la tendencia de mucha gente a atribuir una influencia decisiva sobre la vida humana y por tanto una posición cuasi divina a diversos fenómenos y circunstancias fortuitos como la riqueza la suerte la posición social etc. en vez de reconocer la abrumadora evidencia de la existencia de Dios constatable en toda la naturaleza Corán y sus jefes salen diciendo seguid adelante y aferraos a vuestras deidades esto es realmente lo que hay que hacer Nota literalmente algo deseado o deseable una línea de conducta sensata Corán jamás hemos oído nada parecido a esto de ninguna de las últimas religiones Nota en ninguna de las religiones dominantes en nuestros días una referencia indirecta al cristianismo y a su dogma de la trinidad que contrasta con el concepto coránico de la unidad y unicidad de Dios y también a cualquier otra religión basada en la creencia en múltiplos poderes divinos o en su encarnación en multitud de formas por ejemplo el hinduismo con su tríada de Brahma Vishnu y Shiva Corán no es más que una invención ¿cómo? de entre todos nosotros ¿sólo a él se le ha hecho descender una amonestación divina? no de lo que desconfían nota literalmente de lo que dudan no es la personalidad del profeta lo que les llena de desconfianza sino más bien la sustancia del mensaje que él anuncia y en particular su insistencia en la unidad y unicidad absolutas de Dios que choca frontalmente con sus hábitos de pensamiento y sus tradiciones sociales Corán es de mi amonestación no es que aún no han saboreado mi castigo nota el reservado aquellos que se niegan a reconocer la verdad Corán ¿o es que creen poseer los tesoros de la gracia de tu sustentador la gracia del todopoderoso el dador de regalos? nota ¿piensan que son ellos quienes han de decidir quién debe ser agraciado con la revelación divina y quién no? Corán ¿o que es suyo el dominio sobre los cielos y la tierra y lo que hay entre ambos? pues entonces que intenten realmente elevarse hasta un poder como el de Dios por todos los medios imaginables nota ¿creen acaso que los seres humanos poseen unas lotes tan elevadas que acabarán por conseguir algún día el dominio sobre el universo y toda la naturaleza y con ello un poder como el de Dios? Corán en esta empresa cualquier número de seres humanos sin importar la fuerza de su coalición nota el nombre colectivo Jung cuyo significado primario es hueste o ejército tiene también el significado de seres creados en este contexto obviamente humanos y en combinación con la partícula Ma denota un número cualquiera de seres humanos por otro lado el término Isp del que Asab es plural denota un grupo o agrupación de gente de la misma clase o gente coligada para un fin determinado Corán acabaran sufriendo una derrota mientras se nieguen a reconocer la verdad con anterioridad nota literalmente antes de ellos antes de la gente que eso puso y se opone al mensaje de Muhammad Corán desmintieron la verdad el pueblo de Noé la tribu de Az y Faraón el de los numerosos postes nota en árabe clásico este antiguo término beduino se emplea idiomáticamente como metonimia por gran poderío o firmeza de poder zamaksari el número de postes que sostienen una tienda de beduino depende de su tamaño y este a su vez responde siempre a la posición y poder de su dueño por esto a menudo se alude a un jefe poderoso como el de numerosos postes Corán y la tribu de Tamud el pueblo de Lot y los habitantes de los valles boscosos de Madian todos ellos estaban coligados por así decirlo en su rechazo de la verdad todos sin excepción desmintieron a los enviados por lo que se hizo inevitable mi escarmiento y estos que ahora niegan la verdad también ellos no están sino esperando un único estampido de castigo que los arrolle no será retrasado ni un instante nota más allá del plazo que se le ha sido fijado por Dios Corán pues ahora dicen burlonamente oh sustentador nuestro adelántanos nuestra parte del castigo antes del día del ajuste de cuentas nota esta exigencia burlona de los incrédulos es mencionada en varios lugares del Corán Corán pero soporta con paciencia lo que digan y recuerda a nuestro siervo David dotado de una gran fuerza interior en verdad se volvía continuamente a nosotros y por eso ciertamente hicimos nota literalmente compelimos a las montañas a que Corán que las montañas se unieran a él en proclamar nuestra gloria infinita por la tarde y al amanecer y también las aves embandadas juntos se volvían una y otra vez a él que los había creado y consolidamos su dominio y le otorgamos sabiduría y sagacidad de juicio y aún así ha llegado a conocimiento tuyo la historia de los litigantes la historia de aquellos dos que saltaron los muros del santuario donde David rezaba nota según las fuentes más antiguas disponibles la historia a la que se aluden los versículos 21-26 incide sobre la cuestión de si los profetas los elegidos de Dios dotados todos ellos como David de sabiduría y sagacidad de juicio podían o no cometer pecado en otras palabras si ellos también estaban sujetos a las debilidades inherentes a la naturaleza humana o estaban a priori dotados de tal pureza de carácter que eran incapaces de pecar más un en la forma en que ha sido transmitido de las primeras autoridades incluidos según Tabari Bagawi compañeros tales como Adalai Nabas y Anas y Malik así como varios de sus más eminentes seguidores inmediatos esta historia contradice la doctrina desarrollada de forma un tanto arbitraria por teólogos musulmanes en el curso de los siglos de que los profetas no pueden pecar en virtud de su naturaleza y tiende a mostrar que su pureza y consiguiente impecabilidad son producto de luchas interiores y de pruebas y representa por tanto en cada caso un logro moral y no una cualidad innata como narran con cierto detalle Tabari y otros comentaristas antiguos David se enamoró de una hermosa mujer a la que vio accidentalmente desde su terraza al indagar supo que era la esposa de uno de sus oficiales llamado Urias arrastrado por su pasión David ordenó al general de su ejército que situara a Urias en una posición de batalla especialmente peligrosa en la que seguramente caería muerto y tan pronto como Seudo cumplido su orden y Urias murió David se casó con su viuda que luego sería la madre de Salomón esta historia coincide a grandes rasgos con el antiguo testamento donde la mujer tiene por nombre Bechabé 2 Samuel 11 si se exceptúa la aseveración bíblica de que David cometió adulterio con ella antes de la muerte de Urias Ibiz 11 4 5 una aseveración que los musulmanes han rechazado siempre como insultante y calumniosa el dicho del cuarto califa Ali Ibn Abitalif citado por Zamaxari en la transmisión de Said Ibn al-Musayyab a quien narre la historia de David como suelen hacerlo los narradores de historias ordenaré que le den 160 latigazos pues ese es el castigo apropiado por calumniar a un profeta invocando así indirectamente la orden coránica en 24 4 que prescribe un castigo de 80 latigazos a quien acuse a personas comunes de adulterio sin prueba legal según la mayoría de los comentaristas los dos litigantes que aparecieron de improviso ante David eran ángeles enviados para hacerle ver su pecado sin embargo es posible ver también en su aparición una alegoría de la propia comprensión de David de haber pecado voces de su conciencia que al final santaron los muros de la pasión que le habían cegado por un tiempo corán cuando se presentaron ante David que se asustó de ellos dijeron no temas solo somos dos litigantes uno de nosotros ha sido injusto con el otro juzga pues entre nosotros con justicia sin apartarse de la equidad y muéstranos el camino de la rectitud en verdad este hermano mío tiene 99 ovejas mientras que yo solo tengo una oveja y aún así dijo confiámela y a la fuerza ha prevalecido sobre mí en esta disputa nuestra David dijo sin duda ha sido injusto al pedirte tu oveja para añadirla a sus ovejas así en verdad muchos familiares nota el término hulata singular halid denota literalmente gente relacionada que tiene familiaridad e intimidad con otros o entre sí en este caso alude evidentemente a la hermandad entre los dos litigantes misteriosos y por lo tanto su mejor traducción es la de familiares son injustos unos con otros excepto los que creen en Dios y hacen buenas obras pero que pocos son y de repente David comprendió que le habían probado nota y había fallado la prueba en el caso de Bechabé Corán pidió entonces perdón a su sustentador y cayó postrado y se volvió a él en arrepentimiento le perdonamos entonces ese pecado y en verdad tendrá proximidad a nosotros en la otra vida y la más hermosa de las metas y dijimos oh David ciertamente te hemos hecho profeta y por lo tanto nuestro vicerregente en la tierra juzga pues entre los hombres con justicia y no sigas vanos deseos no sea que te aparten del camino de Dios realmente a quienes se apartan del camino de Dios les aguarda un severo castigo por haber olvidado el día del ajuste de cuentas y así es no hemos creado el cielo y la tierra y lo que hay entre ellos sin un significado y un propósito como suponen los que se empeñan en negar la verdad nota esta declaración se repite en el Corán con diversas formulaciones en este caso enlaza con la mención del día del ajuste de cuentas en el versículo anterior derivando así orgánicamente de un aspecto específico de la historia de David a una lección moral de mayor trascendencia Corán por eso hay de aquellos que se empeñan en negar la verdad por el fuego del infierno nota porque su negativa deliberada a creer que el universo y la vida humana en particular están imbuidos de significado y propósito les lleva inevitablemente a veces sin darse cuenta a rechazar cualquier imperativo moral a la ceguera espiritual y por ende al sufrimiento en la otra vida Corán pues ¿es que vamos a tratar igual a los que han llegado a creer y hacen buenas obras que a los que siembran la corrupción en la tierra? ¿es que vamos a tratar igual a quienes son conscientes de Dios que a los perversos? Nota Este pasaje versículos 27-28 presenta implícitamente la creencia en la resurrección el juicio y la vida después de la muerte como corolario lógico casi una premisa de la fe en Dios pues dado que mucha gente recta sufre todo tipo de privaciones y penalidades en este mundo mientras que muchos depravados y gente perversa disfrutan de sus vidas en paz y en abundancia nos vemos forzados a deducir que o bien Dios no existe pues el concepto de la justicia es incompatible con el de divinidad o bien existe un más allá en el que tanto el justo como el malhechor cosecharán todo lo que hayan sembrado moralmente durante sus vidas en la tierra corán hemos puesto todo esto en esta escritura sagrada bendecida que te hemos revelado oh muhammad para que los hombres reflexionen sobre sus mensajes y para que los dotados de perspicacia los tomen en serio y a David le dimos a Salomón por hijo y que excelente siervo nuestro llegó a ser ciertamente se volvía a nosotros continuamente nota pensaba continuamente en Dios como ilustra el ejemplo siguiente corán y cuando le fueron mostrados al atardecer unos veloces corceles de raza dijo en verdad he llegado a amar el gusto por lo bueno porque me hace recordar a mi sustentador nota literalmente por o merced a el recuerdo de mi sustentador conán y repetía esas palabras mientras los corceles se alejaban corriendo hasta perderse tras el velo de la distancia nota esta interpolación y la anterior se basan en la interpretación de Rashi a este pasaje corán y entonces ordenó traedmelos y se puso a palmear afectuosamente sus patas y sus cuellos nota la historia del amor de Salomón por los caballos quiere mostrar que todo verdadero amor a Dios acaba reflejándose en apreciación y reverencia por la belleza creada por él corán pero antes de esto ciertamente habíamos probado a Salomón situando sobre su trono un cuerpo sin vida nota a fin de explicar este versículo algunos comentaristas sugieren las historias más fantásticas casi todas extraídas de fuentes talmúdicas rashi las rechaza todas afirmando que no son dignas de seria consideración en su lugar sugiere convincentemente que el cuerpo yasad sobre el trono de Salomón es una alusión a su propio cuerpo y como metonimia a su poder real que habría de permanecer sin vida mientras no estuviera inspirado en los valores éticos establecidos por Dios deberá tenerse presente que en árabe clásico una persona totalmente debilitada por la enfermedad la preocupación o el miedo o carente de valores morales es descrita a menudo como un cuerpo sin alma en otras palabras esta primera prueba de Salomón consistió en haber heredado tan solo una posición real y de él dependía dotar a esa posición de una esencia y significado espirituales Corán y entonces se volvió a nosotros arrepentido y oró oh sustentador mío perdóname mis pecados y obsécame con un dominio que no se ha dado a nadie después de mí nota un reino espiritual que nadie pudiera heredar y que no estuviera por tanto expuesto a la envidia y a las intrigas humanas Corán en verdad tú solo eres el verdadero dador de regalos y así nota en recompensa por su humildad y por apartarse de ambiciones mundanales implícitos ambos en su oración perdóname mis pecados Corán le sometimos el viento que soplaba suavemente por orden suya donde él quería y también a las fuerzas rebeldes a las que obligamos a trabajar para él toda suerte de albañiles y buceadores y otros encadenados juntos nota son juzgados y por así decirlo amaestrados por él Corán y le dijimos este es nuestro regalo eres libre pues de impartirlo a otros o de reservártelo sin que deba rendir cuentas y en verdad tendrá proximidad a nosotros en la otra vida y la más hermosa de las metas y recuerda a nuestro siervo Job cuando invocó a su sustentador ciertamente Satán me aflige con gran fatiga y sufrimiento nota con una fatiga que es consecuencia del sufrimiento tan pronto como Job comprende que Dios ha estado probándole ve que su grande saliento y hastío por la vida descritos elocuentemente en el antiguo testamento el libro de Job 3 eran debidos únicamente a lo que se describe como susurros de Satán esta es la lección a extraer de la susodicha evocación de la historia de Job y entonces se le dijo golpea el suelo con el pie ahí tienes agua fresca para lavarte y para beber nota según los comentaristas clásicos la aparición milagrosa del manantial curativo anuncia el fin del sufrimiento físico y moral de Job Corán y le concedimos una nueva descendencia nota literalmente su familia Corán doblando su número como misericordia nuestra y como recordatorio para los dotados de perspicacia y finalmente le dijimos coge en tu mano un manojo de hierba y golpea con él y así no romperás tu juramento nota en palabras de la Biblia el libro de Job 2.9 cuando Job soportaba sus aparentemente interminables sufrimientos su mujer le reprochaba su tenacidad en la fe todavía perseveras en tu entereza maldice a Dios y muérete Job según los comentaristas clásicos del Corán juro entonces que si Dios le devolvía la salud castigaría esa blasfemia con cien latigazos pero cuando se recuperó lamentaba aquel juramento precipitado al comprender que la blasfemia de su mujer era producto de su amor y compasión por él y entonces se le dijo en una revelación que podría cumplir con su promesa de una forma simpólica golpeándola una sola vez con un manojone de hierba de cien hojas o más 589 Dios no sabrá rendir cuentas por juramentos que hayáis pronunciado sin pensar Corán pues en verdad le hallamos paciente en la adversidad que excelente siervo nuestro ciertamente se volvía a nosotros continuamente y recuerda a nuestros siervos Abraham Isaac y Jacob todos ellos dotados de fuerza interior y de visión pues en verdad los purificamos por medio de un pensamiento puro el recuerdo de la otra vida nota literalmente de la morada final Corán y ciertamente en nuestra estima están en verdad entre los elegidos los realmente buenos y recuerda a Ismael y a Eliseo nota Al-Yasá en árabe el profeta bíblico que sucedió a Elías Corán y a todo aquel que como ellos se ha comprometido con Dios pues todos ellos eran de los realmente buenos que todo esto sirva de recordatorio a los que creen en Dios porque en verdad la más hermosa de las metas aguarda a quienes son conscientes de Dios jardines de felicidad perpetua notas notas en las once ocasiones en que el nombre Adn aparece en el Corán y de las cuales esta es la más antigua se emplea siempre como calificativo de los jardines Yanad del Paraíso este nombre se deriva del verbo Adana cuyo significado primario es él permaneció en un lugar o se mantuvo en algo permanentemente la frase Adantu al-Balad me quedé o me establecí en el país en hebreo bíblico que no es en realidad sino un dialecto del árabe muy antiguo el nombre Edén de la misma raíz verbal tiene además la connotación añadida de delicia placer o felicidad de ahí que combine ambos conceptos en mi traducción de And como felicidad perpetua como en muchos otros lugares del Corán esta felicidad se alevoriza aquí mediante descripciones que evocan goces terrenales para así aproximarla a la imaginación del hombre Corán cuyas puertas estarán abiertas para ellos allí estarán reclinados y pedirán fruta y bebida en abundancia y tendrán junto a ellos compañeras afines en todo a ellos de mirada recatada nota literalmente las que contienen su mirada se conducen con modestia y solo tienen ojos para sus parejas rasi esta referencia alegórica a las delicias del paraíso aparece tres veces en el Corán además de esta que es cronológicamente la primera en 37 48 y en 55 56 como alegoría esta frase se refiere evidentemente a los justos de ambos sexos que en la otra vida serán reunidos con aquellos a quienes amaron y que les amaron en esta vida pues Dios ha prometido a los creyentes y a las creyentes jardines por los que corren arroyos en los que permanecerán y hermosas mansiones en jardines de felicidad perpetua 972 y quien haga cuantas buenas obras pueda sea hombre o mujer y además sea creyente entrará en el paraíso 424 y aseveraciones parecidas en 1697 y 4040 finalmente se nos dice en 3656 que en este paraíso ellos y sus esposas estarán felices reclinados en divanes hallarán juntos paz y plenitud interior el término atras está traducido por mí como afines en todo a ellos corán esto es lo que se os promete para el día del ajuste de cuentas esto será en verdad nuestra provisión para vosotros que no tendrá fin todo esto para los justos pero ciertamente la peor de las metas aguarda a los que transgredían los límites de lo correcto habrán de sufrir al infierno y qué horrible lugar de reposo esto pues para ellos para que los saboreen ardiente desesperación y gélida oscuridad y además otros sufrimientos similares nota literalmente de su clase ajustados en intensidad a lo que el Corán describe como Hamim y Gazak el término Gazak por otro lado se deriva del verbo Gazaka se hizo oscuro o intensamente oscuro así Al-Gazik denota negra oscuridad y figuradamente la noche o más exactamente la noche negra según algunas autoridades la forma Gazak significa frío intenso o helado la combinación de estos dos significados nos da el concepto de gélida oscuridad espiritual que unida al ardiente desesperación Hamim caracterizará el sufrimiento de los pecadores empedernidos en la otra vida todas todas las demás interpretaciones de Gazak son puramente especulativas y por ende irrelevantes Corán y se dirán unos a otros ¿veis a esta muchedumbre de gente que se precipitó en el pecado junto con vosotros? nota gente a la que sedujisteis y que luego os siguieron ciegamente un apóstrofe que destaca la doble responsabilidad de los seductores Corán no serán bienvenidos realmente ellos también habrán de sufrir el fuego nota en árabe la frase no son bienvenidos o no sois bienvenidos equivale a una maldición en este contexto que prosigue en el versículo siguiente expresa el rechazo mutuo entre seducidos y seductores Corán y los que fueron seducidos exclamarán que va eso vosotros no sois bienvenidos sois vosotros los que nos preparasteis esto que horrible morada y exclamarán oh sustentador nuestro a quien nos haya preparado esto dóblale el castigo en el fuego y añadirán como es que no vemos aquí a hombres que teníamos por malvados y de los que solíamos burlarnos nota los profetas y los justos los cuales como señala el Corán en muchos lugares han sido siempre ridiculizados por gente cautivada por la vida de este mundo y refractaria a cualquier exhortación moral Corán o es que están aquí pero nuestros ojos no aciertan a verlos ciertamente esas serán en estricta verdad la confusión y las disputas entre las gentes del fuego di oh yo soy solo un advertidor y no hay más deidad que Dios el uno el que tiene el dominio absoluto sobre todo cuanto existe el sustentador de los cielos y la tierra y de todo lo que hay entre ambos el todopoderoso el sumamente indulgente di este es un mensaje de suma importancia ¿cómo pues os apartáis de él? di oh Muhammad no tendría yo conocimiento de lo ocurrido en el seno de la alta asamblea cuando disputaron acerca de la creación del hombre nota la alegoría de la creación del hombre la orden de Dios a los ángeles de que se postraran ante la nueva criatura y la negativa de Iblis a hacerlo aparece seis veces en el Corán 2 30 34 7 11 15 28 44 17 61 65 18 50 y 38 69 85 y en cada una de ellas el acento recae sobre un aspecto distinto de esta alegoría en este caso que es sin duda el más antiguo en la cronología de la revelación está conectada con la declaración en 231 de que Dios enseñó a Dan los nombres de todas las cosas dotó al hombre de la facultad del pensamiento conceptual y por tanto de la capacidad para discernir entre lo verdadero y lo falso al estar en posesión de esta facultad el hombre carece de excusa para no tomar conciencia de la existencia y unidad de Dios el mensaje de suma importancia al que alude el pasaje anterior Corán si no me hubiera sido revelado por Dios con el único fin de que os transmitiera una advertencia clara nota literalmente sino para que fuera yo un advertidor claro de la autodestrucción espiritual que conlleva el ignorar intencionalmente el hecho de la existencia y la unidad de Dios que es el núcleo de todo el conocimiento religioso y por tanto de la verdadera profecía Corán pues sea ahí que tu sustentador dijo a los ángeles ciertamente voy a crear un ser humano de arcilla y cuando lo haya formado por completo y haya insuflado en él algo de mi espíritu caed postrados ante él entonces los ángeles se postraron todos juntos excepto Iblis que se mostró arrogante y se convirtió así en uno de los que niegan la verdad Dios dijo oh Iblis que te ha impedido postrarte ante ese ser que he creado con mis manos nota en este caso el acento recae en la superioridad que Dios ha dado al intelecto humano que es como todo de demás en el universo obra de Dios sobre el resto de la creación Corán ¿eres demasiado orgulloso como para inclinarte ante otro ser creado o eres de los que se creen superiores a todos? Nota esta pregunta es retórica por supuesto ya que Dios es omnisciente la frase interpolada por mí como para inclinarte ante otro ser creado refleja la interpretación de Samajsari a este pasaje Corán Iblis respondió yo soy mejor que él tú me creaste de fuego Nota de algo no corpóreo y por consiguiente para Iblis superior a la arcilla de la que ha sido creado el hombre dado que el fuego es símbolo de pasión estas palabras de Iblis contienen en mi opinión una alusión sutil al concepto coránico de las fuerzas satánicas Sayatín que actúan en el corazón mismo del hombre fuerzas que son engendradas por las pasiones descontroladas y la vanidad simbolizada en la caracterización de Iblis el primero de los Sayatín como uno de los que se creen superiores Min Al-Anim Corán Mientras que a él lo creaste de arcilla dijo sal pues de este estado angélico pues ciertamente eres de aquí en adelante un maldito y mi rechazo será tu merecido hasta el día del juicio dijo oh sustentador mío concédeme entonces una prórroga hasta el día en que sean resucitados respondió así sea en verdad serás de aquellos a quienes se ha concedido una prórroga hasta el día cuyo momento es conocido solo por mí nota la concesión a Iblis de una prórroga implica que tendría poder para atentar al hombre hasta el fin de los tiempos Corán dijo juro entonces por tu poder que ciertamente les induciré a caer en el error a todos salvo a quienes de ellos sean realmente siervos tuyos y Dios dijo esta pues es la verdad nota 1541 este es para mí un camino recto Corán y esta verdad declaró ciertamente he de llenar el infierno contigo y con los que te sigan todos juntos dio profeta no os pido recompensa alguna por este mensaje y no soy de los que dicen ser lo que no son nota la expresión mutakal live denota en su significado primario una persona que asume demasiado sobre sí tanto en acción como en sentimiento o sea una persona que pretende ser más de lo que es en realidad o sentir lo que realmente no siente en este caso indica el descargo del profeta de cualquier condición sobrenatural Corán ciertamente esta escritura sagrada no es sino una amonestación para todos los mundos y sin duda llegaréis a conocer el alcance de su mensaje pasado un tiempo o de su mensaje o de su mensaje de su mensaje y sin duda